La decisión que se ha tomado hoy día de ir a primera vuelta rompe la nueva mayoría, rompe nuestra coalición y hace muy difícil que podamos ir en una sola lista parlamentaria. Cuando ellos quieren separar y la senadora Goich quiere separar, esa decisión respecto al tema de la lista parlamentaria la verdad es que es un sueño. Es algo que no es posible que nosotros podamos hacerlo, porque efectivamente no podemos ir con candidatos cruzados.